Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. El lunes pasado homenajeamos a Martín Miguel de Güemes, que murió a los 36 años, el 17 de junio de 1821, poco más de 200 años. Güemes nació en 1785, hijo de un funcionario español y de una mujer de la aristocracia jujeña, descendiente directa del fundador de Jujuy. A los 14 años entra en la carrera militar y tiene 21 cuando pelea por la reconquista de Buenos Aires durante la primera invasión inglesa, 1806. En esa ocasión se destaca por un lucho de armas, poco ordinario, porque toma un barco inglés por asalto a la cabeza de una fuerza de caballería. Era la fragata Justine de 26 cañones que había quedado encallada en el río de la Plata por una bajante súbita y Güemes la abordó a caballo. No sé si hay otro ejemplo en la historia de un abordaje por caballería. Güemes lucha también contra la segunda invasión inglesa, 1807. Al año siguiente vuelve a Salta, participa en los combates de la Independencia, tiene una intervención destacada en la victoria de Suipacha, 1810. No estuvo en la derrota de Huaki en junio de 1811 porque se había quedado resguardando la quebrada de Humahuaca. En 1812 Belgrano lo manda a Buenos Aires, allí se integra el Estado Mayor y luego pasa a servir en el sitio de Montevideo. No va a estar entonces presente ni en las victorias de Tucumán y Salta, ni en las derrotas de Vilcapugio y Ayohume en 1813. Ya con San Martín al frente del ejército norte, Güemes se reintegra al ejército a principios de 1814. San Martín se había hecho cargo del ejército derrotado, lo estableció en Tucumán para reorganizarlo y nombró a Güemes comandante de las avanzadas de Salta. Y desde esa posición, Güemes levantó al gauchaje, lo organizó en grupos pequeños para llevar adelante una guerra de guerrillas. Y tuvo éxitos significativos, por ejemplo en el encuentro en Velarde, en las afueras de Salta. Después de lo cual San Martín lo nombró comandante general de la vanguardia, con el grado de teniente coronel del ejército. San Martín tomaba así a Güemes como parte de su plan estratégico. Era pasar a una posición de defensa activa en el noroeste, mientras organizaba la ofensiva contra la plaza fuerte realista de Lima, pero pasando por Chile. San Martín estuvo poco tiempo al mando del ejército del norte, apenas cuatro meses, pero que fueron esenciales para lo que siguió. En septiembre de 1814 ya había sido nombrado gobernador de Mendoza, desde allí organizó el ejército de los Andes, pero nada de eso hubiera sido posible sin la acción de Güemes. La eficacia de esta estrategia se puso a prueba ya en mayo de 1814, cuando el general español Joaquín de la Pesuela puso en marcha un plan para avanzar hacia Buenos Aires, al frente de cuatro mil soldados veteranos. Entre ellos había un coronel Martínez de Ops, que no se diga que nadie de esa familia luchó en nuestras guerras de la independencia, sí que participó, claro que del lado realista. Pesuela pensaba que iba a enfrentar a un enemigo débil y desmoralizado, pero se encontró con una resistencia popular, que recurría a la guerra de guerrillas y a la guerra de recursos, es decir, vaciarle el lugar que ocupaban de todo tipo de alimentos y recursos. Y contra esa guerra no tuvo respuesta, de modo tal que no solamente no pudo avanzar hacia el sur, hacia Tucumán, sino que tampoco se pudo mantener en Salta y Jujuy. Como al mismo tiempo se producían insurrecciones en el Alto Perú, lideradas por Arenales y Guarnes, y que esas insurrecciones amenazaban las espaldas de Pesuela, éste decidió retirarse y al final perdió más de la cuarta parte de su ejército en esta campaña sin haber librado ninguna batalla abierta. En 1815, Güemes consigue que el Cabildo de Salta lo nombre gobernador e intendente de Salta, que era una provincia que incluía en ese momento a Jujuy y a Tarija. Güemes pasó entonces a ejercer una doble función, militar y política, que en el fondo es una misma tarea con dos caras. Como militar aplicó la misma táctica que usó contra Pesuela y derrotó una tras otra las poderosas invasiones que, de manera permanente, lanzaban los españoles. Una fue comandada por la Serna, en 1816-1817, con 5.500 hombres. También rechazó las que dirigió Ola Nieta, en 1817, 1818 y 1819. La de Orozco, que contaba 6.500 hombres, muchísimo para la época, en 1820. Y finalmente, la que dirigieron Ola Nieta y Valdés en 1821, que también fue rechazada, pero que causó la muerte de Güemes. Como gobernador, Güemes tomó medidas a favor del pueblo. En 1816 decreta que quien preste servicio como miliciano no pagará arrendamiento por las tierras que alquila. Y además, no podrá ser compelido al pago de ninguna deuda, puesto que era gente que servía a la patria, decía Güemes. Sin ser pagados por ello, era justo que sus acreedores, que no prestaban tales servicios militares, contribuyeran a la causa pública, renunciando a esas deudas. Güemes también, como gobernador, le hizo pagar a familias acaudaladas fuertes tributos y suscribir en préstitos forzosos. Y como no recibía casi ayuda del gobierno central, también acuñó moneda de curso forzoso. Su biógrafo, Bernardo Frías, transcribe una arenga que Güemes le hizo a sus gauchos. Decía, «Esos que veis de frac, esos son vuestros enemigos, y por consiguiente los míos. Mientras os conservéis unidos a vuestro general y protector, os aseguro que vivirán garantidos vuestros derechos y vuestra libertad, a despecho de esos miserables que nos odian. A mí, porque les tomo unos cuatro reales para sostener a vosotros que defendéis su propia voluntad, luchando y dando la vida por la patria. Y a vosotros, porque os ven resueltos a no ser más humillados ni esclavizados por ellos». Por cierto, los centralistas porteños no lo querían nada a Güemes, en quien veían a otro posible Artigas. Y no le dieron los recursos que Güemes necesitaba, no solamente para mantener su ejército en una posición defensiva, sino que también para pasar a la ofensiva, que era el plan que tenía con San Martín. San Martín en esa época estaba desembarcando en Perú y había tomado Lima. Entonces la idea era tener también una columna que subirá desde el sur y que hubiera conservado para la Argentina lo que hoy es Bolivia. Y menos todavía lo apreciaban a Güemes los aristócratas locales. Estos estimaban que la guerra estaba arruinando sus negocios, encima tenían que pagar impuestos para mantener a las fuerzas patriotas, y en el fondo preferían vivir bajo el gobierno español. Es así como Güemes tuvo que enfrentar conjuras y hasta un intento de asesinato por parte de esta oligarquía salteña. Conjuras e intentos de asesinato que desbarató. En 1821, aprovechando la ausencia de Güemes, la oligarquía que manejaba el cabildo de Salta lo depuso y se contactaron con el general español o la nieta para entregarle a la ciudad. Güemes simplemente volvió a la ciudad, la retomó de manera pacífica y puso fin al golpe sin derramar ni una gota de sangre. Pero todas estas traiciones favorecieron la incursión española que terminó con la vida de Güemes. Es así como el 7 de junio de 1815, o la nieta infiltra tropas realistas en la ciudad de Salta, en donde estaba Güemes, y una partida de esas tropas lo hiere de un palazzo. Güemes escapa, pero no sobrevive más de 10 días a su herida. Güemes era hemofílico y murió desangrado. Esta es la persona que recordamos esta semana. El día lunes fue feriado conmemorándolo. Pero deberíamos preguntarnos qué es honrar la memoria de un prócer. ¿Es solamente pensar en sus acciones heroicas 200 años más tarde? ¿O es comportarnos hoy como lo hizo él estando en vida, como lo haría en la Argentina de hoy? Es decir, honrarlo no es defender nuestra soberanía, no es ponernos del lado de nuestro pueblo al que pertenecemos, apoyarnos en él, y no en los lobbies, no en las corporaciones, no en las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido o Israel, como es el gobierno. Honrar a Güemes no es disfrazarse de gaucho, como hizo Villaruel, si al mismo tiempo se están entregando nuestros recursos naturales al capital extranjero. como Güemes tenemos que defender nuestra independencia económica y política, defender los intereses nacionales, hacerles pagar impuestos a los ricos en vez de exprimir a los trabajadores, a los jubilados, a los pobres. que la memoria de Güemes, como mañana la de Belgrano, sea algo más que un fin de semana largo. Y sus ejemplos nos motiven a actuar como ellos. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!